Chokequirao, cuna de oro, vamos a Santa Teresa, patrimonio cultural del Perú. De lamentar, una familia íntegra perdió todas sus pertenencias en la comunidad de Cochapampa, del Distrito de Santa Teresa, al cual la Municipalidad Distrital de Santa Teresa acudió de inmediato para poder alcanzar los primeros apoyos humanitarios. Se trata de la familia Millado Cusi, quien el día miércoles en la noche se dirigieron al poblado de Cochapampa para poder comprar algunos víveres, dejando sola a la menor de 12 años, acompañado de una vela encendida, el cual generó dicho incendio. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos años tienes? ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Qué se ha quemado? ¿Qué había en tu casa? ¡Nuestras camas! ¡Nuestros víveres! ¡Nuestra cocina! ¡Nuestras brazadas! ¡Nuestras ropas! ¡Nuestros libros! ¡Nuestro! ¿Todo se ha quemado? ¡Todo! ¿Cuántos hermanitos son? ¡Cuatro! ¿Qué es lo que le pedirías a la gente? ¡Que nos apoyen con granito de arena! Para tal efecto, la señora regidora de la Municipalidad, Francisca Minaya, por encargo de la autoridad Edil, se dirigió al lugar llevando consigo carpas, frazadas, así como utensilios, para de esa manera aplacar la ansiedad de esta familia humilde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!